Después de casi dos años de conflictos políticos y escándalos de corrupción, el cabildo de la ciudad de Socorro anunció que tiene ya tres candidatos para la posición de alcalde de esta comunidad ubicada al este del condado del Paso. El secretario del concilio, Manuel Rubio, certificó que en la boleta aparecerán los nombres de Trini López, quien ocupara la silla en tres ocasiones, una de ellas como suplente. También aparecerán los nombres de un ex juez de la ciudad, Ernesto Gómez, y de Jesús Ruiz, graduado de la Universidad Estatal de Nuevo México, y quien perdiera en mayo el puesto de regidor por el distrito número uno. Espere todos los detalles en la edición impresa del diario del Paso. Fuimos Juan Torres y Julio Antonio Moliné para Diario TV.